¡Muy buenas tardes compañeros! Soy Dermesh y la bienvenida a un nuevo episodio de Pokémon Extinction 2 Marveloz. Nos encontramos en la Torre Meganeus y vamos a continuar aquí contra tanto, tanto psíquico que nos está saliendo. Vale, he ido para atrás, he ido al pueblo, he curado, así que vamos otra vez con todos los ataques. Y vale, con este luché, pero con estos de aquí ya creo que no. A ver, vamos a ver. ¿Qué haces por aquí? Vale, pues estoy investigando la Torre a ver qué encuentro, pero es que sois muchos los que estáis por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, y... Slowroll. Vale, me saco un Slowroll del principio. Bien, 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 no está nada mal, no está nada mal. Vale, creo que deberíamos preservar ataques. No sé, no sé, no, bueno, venga, vamos a luchar, vamos a luchar. Venga, triturar. Vamos con triturar a muerte. Slowroll, valento, 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 pero sí. Sí, 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 sí. Cod, hace un crítico, Cod, hace un crítico, así que se carga Slowroll. Vale, más gente. Más gente por aquí. Vale, un counter. Vale, vamos a hacer cambios. Venga, vamos a hacer cambios. Voy reservado a todo el mundo. Vamos a sacar a Robert Jr. Vamos a seguir manteniendo ataques, porque triturar me voy a quedar sin ellos como me pasó en el episodio pasado. A ver, vale, ahí está. Haunter sacamos a batalla. Sacamos a luchar. Tiene ataques para él, que es el Bola Sombra. Vamos con Bola Sombra Muerte y... Vale, ahí está. Haunter debilitado. Bien, perfecto. Continuamos, continuamos. A ver, ¿qué más tiene? Vale, ceo ya nivel 62 también, eh. Ojo, como están subiendo de niveles aquí en la torre. Freelance, ¿quieres cambiar? Vale, sí, también cambiamos. Sacamos a Marvy. Vámonos, 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 vámonos. Vale, venga, Marvy, tú puedes, tú puedes. A nivel 50, eh. Cuidado, venga, vamos con el de Chipola. Vamos, vamos, vamos y... Ahí está, debilitado. Bien. Cuerpo maldito. Vale, me anula un movimiento. Vale, no pasa nada. No pasa nada que vaya anulado ese movimiento. Vale, a ver. Y... ¿Quieres cambiar? Venga, sí, cambiamos. Volvemos a sacar a nuestro amigo Robert. Vamos con Robert. Robert, tú puedes. Vale, ahí está. Sale en batalla. Vale, no creo yo que... No creo que aguante, ¿no? A ver, bola sombra. Lanzamos un bola sombra. Y... Vale, sí, sí, sí. Colpe crítico de Robert Jr. Perfecto. Vale, continuamos. Ya está, ¿no? Creo que este no tiene ninguno más. Creo que no tiene ninguno más, si no me equivoco. Vale, ahí está. ¡Buen trabajo! ¡Felicidades! ¿Qué más me cuentas? Yo protejo este lugar, dando lo mejor de mí. Después de todo, fui aquí, donde crecí. Vale, es que fijaros. Son cuatro, si no hay otro más ahí arriba más, esperándome. No te recuerdo. Me queda este, me queda también el de arriba. No sé cuántos más nos quedan por luchar por aquí, en este pasillo. Vale, a ver, que me sacas Mawin. ¿En serio? ¿Me saca un Mawin? Vale, 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 vale. Vale, bajamos el ataque. Vale, 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 vale. También intimidación a mí. Vale, no sé muy bien qué hacerle. No sé muy, muy bien qué hacerle. Vale, vamos a hacer el cambio. Vamos a sacar a Anderson. Vale, puede ser bastante peligroso para nosotros en Mawin este. A ver, ¿qué ataque me vas a hacer? Vale, a hacer reserva. Bueno. Ha hecho reserva, acumula uno. Vale, 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 vale. Aumenta su defensa. Vamos a ir nosotros con lanzallamas. Vale, creo que se me ha hecho ver que tienen más Pokémon que los demás, eh. A ver, vale, un golpe crítico de Anderson, perfecto. Bien, vamos con calma, vamos con calma, que creo que tienen más Pokémon. No tienen los cuatro que tienen siempre. A ver, vale. ¿Quién más me vas a sacar? A ver, vamos con calma, que vamos con calma. Vamos con calma. Vamos con cop. No he mirado bien, tenía cuatro. Vamos a ir con Megatinturar y acabamos con él. Vale, Sombra Bill. Vale, no pasa nada. Triturar. Y venga, pum, que voy a estar debilitado. Ahí está, bien. Vale, venga, más gente, más gente aquí, más gente. Mándame más, a ver, ¿qué más tienes? Eh, Gumbase. ¿Quieres cambiar? Venga, no, no cambio. No cambio, tiene ahí la evolución. Venga, vamos con triturar. Este está a nivel cincuenta y dos. Ojo, nivel cincuenta y dos. Vamos. Vale, es súper efectivo, pero lo ha aguantado. No, divide dolor, no. Divide dolor, no, maldita sea. Vamos con colmillo hielo. A ver, vamos a ir con colmillo hielo. Lo malo es el divide dolor. Vale, no me hagas divide dolor otra vez, eh. Vale, por la Sombra. Vale, aguanta, Cod. Encima me suelto un golpe crítico. Cuidado, que encima nos ha sueltado un golpe crítico. Vamos con triturar. Vale, ese divide dolor me ha hecho muchísimo daño, eh. Muchísimo daño que nos ha hecho. Vale, venga, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, venga, vamos. Continuamos. A ver, ¿qué más tienes? Vale, un brousy. Vale, no cambio, no cambio. Mantenemos a Pop. Vale, toca triturar. Vamos. Vale, bien, 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 bien. A ver, a ver, a ver. El divide dolor me ha hecho muchísimo daño, eh. Madre mía, sé que me iba a quitar mucho. Por lo que le había quitado yo, pero bueno. Pues parece que aún debo mejorar. A ver, más gente por aquí. Siempre prestención a las personas que pasan por aquí. Vale, este creo que es el último. No lo sé, pero vamos. ¿Puedo ayudarte? A ver, vamos a ver si hay más gente además de aquí, eh. Porque esperaros lo que hay aquí montado. A ver, me deshacía y solísima. Vale, bien. Vale, 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 no pasa nada, no pasa nada. El problema es que Kot está a menos de la mitad. Vale, vamos con un triturar. Vamos. Bien, perfecto. Vale, venga, no pasa nada, no pasa nada. Vale, Kot nivel 61. A ver, más gente aquí. Mis draibus. ¿Quieres cambiar? Venga, no. Voy a mantener a Kot todo lo que pueda. Vale, vamos con el triturar. Vamos con el triturar. Vamos con el triturar. Sí, vale. Visto, el triturar es debilitado. Bien. A ver, que más gente nos encontramos por aquí. Vale, Duskull. ¿Quieres cambiar? Venga, no. Vale, otro triturar. Y Duskull también va a estar debilitado. Vale, no sé cuántos más. ¿Y dónde lleva esta torre? ¿Y qué es lo que hay? Porque como haya un combate ahora vamos a tener un poco de problemas, ¿eh? Vale, Robert Jr. nivel 63. A ver, venga, 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 venga. La peña. Venga, no, no cambio. Vale, eh, uff. No sé si hacerle surf, la verdad. O un triturar y acabar con él. Uy, ahora estoy en duda. Vale, vamos a ir con triturar. Vamos a ir a lo seguro. Vamos a ir a lo seguro. Vamos, 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 vamos. Bien, ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a lo seguro. No quiero problemas. Te di en Dabkod con el nivel que tiene. Vale, Anderson también sube de nivel. Y ya está vencido. Así que no te niñas así. Llegarás a tener éxito. A ver, coméntame, ¿qué pasa aquí? En el piso de arriba está el maestro. Es mi deber saber quién quiere visitarlo. Vale, estamos llegando ya a algún sitio. A ver, por aquí arriba, ¿qué hay? Vale. Vale, 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 vale. Vale, por aquí debería estar en las... Ahí está la escalera. Si subiríamos a ver al maestro. A ver, vamos. A ver. ¿Hay más gente aquí para luchar o no? Es que no sabemos si hay más gente o no hay más gente. He luchado muchísimo. Fijaros todos los que vi en ese pasillo. Parece ser que no, que aquí no hay nadie más. ¡Guau! Vale, mira, que hay gente aquí. ¿Voy a tener que luchar con todos estos? No creo, ¿no? A ver. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¡Dar! ¿Cómo conseguiste llegar hasta aquí? Digamos que siempre encuentro la manera de meterme en problemas. ¡Ja, ja, ja! Claro. Pero el laberinto del camino de esta torre es muy peligroso. Incluso yo evité el riesgo gracias a que Medina me te transportó. ¡Ey! Ese fue sarcasmo, ¿verdad? ¡Ja, ja! Calma. Solo trataba de darte participación. Eso no me importa. Solo sé que me debes una. A ver, ¿no dices nada? Ya. ¿No dices nada? Ah. Ya no sé. ¿Cuánto necesitas ayuda? Cuando necesites ayuda, yo solo... Solo tienes que llamarme. Espérate, ya no sé ni dinero cómo va esto. Relájate. Solo jugaba contigo. ¡Ja, ja! No me lo esperaba. Pensé que hablabas en serio. ¡Ja, ja! Ahí está la risita. Ahí está la risita. Aprendí eso contigo, Tiago. Hay veces que engañar a la gente de una forma seria. Ellos no saben si bromeo o si hablo en serio. Muchos me dicen eso, aunque normalmente no me percato de ello. ¡Ja, ja! No quiero interrumpir. Pero cuando llegué, los vi hablando con ese hombre. ¿Pueden explicarme lo que pasa? ¡Clar, dar! Este hombre es un gran amigo mío y de mis hermanas. Creíamos que había desaparecido. Dejamos de verlo cuando teníamos 12 años. Él también tiene poderes gracias a la fuerza. Es un caballero de la luz. Tú y tus hermanas tienen un gran historial de amigos desaparecidos, ¿no te parece? ¡Ja, ja! ¡Muy divertido, dar! Es un placer tenerte aquí. Desde que Melina y Tiago llegaron, hablaron muy bien de ti. Mi nombre es Frise. Lo que más me llamó la atención fue el progreso tan rápido que has demostrado con los poderes de la fuerza. Cuando me perdí aquí fue porque estaba obsesionado con encontrar la famosa Piedra de la Mente, la cual no ha sido vista nunca hasta hoy. Este lugar es conocido por pocos. Existen diversas historias que cuentan sobre personas que desaparecieron y nunca volvieron del laberinto que conduce a este lugar. Pero el motivo por el que las personas que se perdieron acabaron encontrando esta torre fue por un sabio anciano que fue quien me entrenó. Él también entrenó a los que están en la torre. Y hoy esas personas defienden junto a mí la torre de cualquier intruso. Algunas personas conocen el camino para llegar hasta aquí. Pero son muy pocas. ¿Defender la torre de intrusos? ¿Acaso hay algo valioso aquí? El salvio que me entrenó vivía para proteger las memorias de los antiguos guardianes. Hace muchos años aquí entrenaban los caballeros de la luz. Antes de que el maestro falleciera, el me cedió su puesto. Necesitaba a alguien de confianza. Ahora yo soy el maestro de la torre. Aquel que protege la memoria de los antiguos guardianes y también la piedra de la mente. ¡Espera! ¡Espere! Usted dijo que nunca fue vista, señor Frise. Buena observación, joven Dar. Jamás fue vista porque permanece escondida en el santuario que queda debajo de esta torre. Ahora que ya lo sabes, te pido que me ayudes a proteger la piedra. Quiero apoyar a mis amigas, pero no puedo dejar la torre desprotegida. No te preocupes, Frise. Ahora nosotros nos encargaremos. Creo que esto merece una celebración. ¿Qué opinas de una batalla, Dar? Vale, espérate, que hay que batallar contra él. ¿Habla en serio? Será un honor batallar contra usted. Ese es el espíritu de la luz. Es la hora de la fuerza, Dar. Vale, espérate, porque hay que luchar contra este. Y tenía que haber cambiado el Pokémon. Tenía que haber cambiado mi Pokémon. Vale, teníamos que haber cambiado el Pokémon. ¡Tiene un Flygon! ¡Wow! Vale, 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 vale. Espérate, que tiene un Flygon. ¡Uf! ¡Ah, estoy recuperado! Espérate, porque Cop tiene todo. Vale, Cop tiene todo. Vamos a ir con el colmillo hielo. Alquí de hiperrayo. Vale, eso. No acertó el movimiento. Bien, no acertó el movimiento de hiperrayo. ¡Vamos! Más de la mitad, más de la mitad. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Casi, casi, pero no! Vale, vamos con otro colmillo hielo. Vale, lo regresa. A ver, ¿quién vas a sacar? ¡Tirantrum! Vale, saca a Tirantrum. Vale, vamos con el colmillo hielo. Vale, vale, vale. Súper efectivo, bien. Vale, vamos a ir con buceo. Me quito de en medio. Voy a ver qué ataques tiene. Vale, hace golpe. Cuidado. Cuidado que tiene golpe, eh. Buceo. Vamos. Venga, 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 venga. ¡Uf! Vale, garra dragón. No debería hacerme mucho daño un garra dragón. ¡Para ti, para ti, para ti! Madre mía, no me va a hacer mucho daño. Fijaros todo el daño que me ha hecho. A ver, eh... Vale, colmillo hielo. Vale, Tirantrum debilitado, bien. Vale, Tirantrum está debilitado. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Con calma, con calma, eh. Con calma que estoy viendo que esto tiene mucho potencial. Esto tiene mucho potencial. Vale, Flygon, ¿quieres cambiar? Venga, no, no cambio. Venga, le quedo un golpe, le quedo un golpe. Vamos con colmillo hielo. Vale, carga dragón. Falla, falla, falla. Bien, falla, carga dragón. Colmillo hielo. Vale, Flygon debilitado. Vale, dos debilitados. No he mirado cuántos tiene, por cierto. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Vale, Zeo también sube. A ver, a ver, a ver, este es, ¿quién era este? Vale, 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 vale. ¿Quién era, quién era? Sí, ya recuerdo quién era. Eh, ¿quieres cambiar de Pokémon? Venga, no, no cambio. Ya lo acabo el caballito este, vale, ahí está. Bien, vamos con colmillo hielo. Vamos. Bien, más de la mitad. Perfecto, Bomba Lodo. No te envenenes, Cobb, por favor, no te envenenes. Vale, vamos con otro colmillo hielo. Vamos. Venga, vale. Dragalgue debilitado, pero Cobb está muy, muy tocado. Cobb está muy tocado. Esto no me gusta nada. Vale, se están cargando Cobb de todo y no me gusta nada. Budra, ¿quieres cambiar? Venga, vamos a cambiar. Eh, podemos ir con Barbie, pero no sé si tendrá el... Uf, es que no sé si tendrá. Voy a sacar a Theo. No sé si tendrá lo del víboro y no podremos hacerle ataques de tipo. Vale, Theo, confío en ti, Theo, eh. Vale, vamos a ir con el... Tengo fuerza lunar para hacerle pulso dragón rayo hielo. Le puedo hacer cualquier cosa de estas que le va a hacer bastante daño. Vamos a ir con la fuerza lunar. Vamos. Va, súper efectivo, pero le he quitado menos de lo que esperaba. Vale, agua lodosa. Vale, bien, no me quita mucho. Bien, 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 bien. No me quita mucho. Perfecto. Vale, recuperamos un poco. Vamos a ir con... A ver, el rayo hielo, ¿cuánto lo quita? Vale, mejor rayo hielo, mejor. Vale, pulso dragón. Eso me va a hacer daño. Theo, aguanta, 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 aguanta. ¡Aseo, maldita sea! Perdí a Theo. Perdí a Theo, perdí a Theo. ¡Ah, he perdido a Theo! ¡Uf, esto es malo! Esto es muy malo, ¿eh? Esto es muy, muy, muy malo. Vale, hemos perdido a Theo, ¿eh? Hemos perdido a Theo. ¡Ah, qué rabia, qué rabia he perdido a Theo! Vale, vamos con el colmillo hielo. Vale, sabía que me la jugaba contra el tipo dragón. Sacando a mi dragón, pero esperaba haberle hecho bastante más daño. Vale, Kopp, bien, perfecto. Vale, a ver, más, 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 un dragón ahí. No cambio, mantengo a Kopp. Vale. A ver, colmillo hielo. Colmillo hielo. Vamos. Mole, maldita sea. Vale, carga dragón. Aguanta, Kopp, por favor, aguanta, 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 aguanta. ¡Wow! ¡Once! Colmillo hielo. Vamos. Dragonair debilitado. Bien. Vale, Dragonair debilitado. Vale, 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 vale. Stectil. Vamos a cambiar. Mantenemos a Anderson. Vale, he perdido a Theo. Maldita sea, hemos perdido a Theo. Y Theo era bastante bueno para nosotros. Vale, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos. ¡Uh! Es su mega, es su mega, maldita sea, es su mega. Vale, puedo hacer el ataque a este tipo bicho, pero viento plata. O puedo ir con lanzallamas. Vamos a ir primero con un... A ver, viento plata. Vale, se está esforzando. Anderson, aguanta. Bien, 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 aguanta bien. Y él también hace daño. Vale, viento plata. Vamos... ¡Sí! Stectil, mega, stectil, debilitado. Vale. Vale, 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 vale. Ya está, ya está vencido, pero me ha costado un Pokémon, maldita sea. A ver. Has hecho un buen trabajo, Dar. Vale, caramelo raro, ¿verdad? ¿En serio? Caramelo raro, esposas, que me has hecho perder a un Pokémon, un gran Pokémon. Vale, ha sonado algo. Pero demasiado bueno, para ser verdad. ¿Qué está pasando en narices? Aquí. Vale. ¿Tuenan golpes? ¿Le están pegando? ¿Estos no han desaparecido? ¿Qué ha pasado aquí? Ellos desaparecieron. ¿Quién pudo hacerles eso? Tengo el presentimiento de saber de quién se trata. No puede ser otra más que de mi Adrewir. No puede ser. Yo la conozco al igual que a sus hermanas. Éramos amigos. Muchas cosas han cambiado, Freezer, pero por ahora creo que debemos bajar y ver si todo está bien. ¡Claro, vamos! Vale, a ver. ¿Dónde vamos? Ah, la anciana que no me dejaba pasar antes. ¿Entonces, señora, solo recuerda haber escuchado un trueno y luego el apagón del apagón haber visto sombras corriendo en dirección a nuestro santuario? ¡Exacto, maestro Freezer! ¡Eso ha sido lo más extraño que he visto hasta ahora! Coméntame algo, dime algo. Bueno, parece que sí, es algo relacionado con mi drague tal como dijiste, Dar. ¡Debo volver a mi sala ahora! ¿Puedes entrar al santuario por mí, Dar? ¡Claro, Freezer, cuenta conmigo! ¡Te lo agradezco! ¡Buena suerte, Dar! Vale, espérate, no entres, no entres. Vale, torre me caña en subterráneo. Vale, no, 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 sal, 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 sal. No puedo salir ahora, no fastidies, no puedo salir ahora. ¡Wow! Esto es malo. Esto es muy, muy malo. Vale, chicos, dejamos el episodio por aquí. Dejo el episodio por aquí. Puede ser que esto sea nefasto y que se acabe la serie ya en el siguiente episodio, porque no puedo salir y tengo bastante tocado a los Pokémon. Bueno, chicos, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscríbete a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!